¿Le gustaría renovar su hogar? Con muebles Chignahuapan podrás darle ese toque acogedor a tus espacios. Esther Hernández quien nos brinda los pormenores. Hola, sí, mira, puedes encontrar un poquito de todo, desde productos en madera, tanto como algunos productos en electrodomésticos y línea blanca. En lo que es madera, por ejemplo, en tienda tenemos disponibles roperos, algunas zapateras, tocadores, bancos, repisas, caconeras, cabeceras, alacenas, roperos pequeños como para niños o grandes, para adultos también. También tenemos productos tubulares como son literas, camas, burros para planchar. Tenemos algunas cosas para la cocina, por ejemplo, no sé, como licuadoras, también tenemos planchas, lavadoras, estufas, parrillas y despenseros también. Bueno, es súper fácil para poder adquirir tu crédito, nada más ocupas el copio de tu credencial, copio de tu comprobante y un aval. Del aval igual le estamos pidiendo lo mismo, credencial y comprobante de domicilio. El único requisito del aval adicional es que tiene que contar con domicilio propio. Y ya de ahí nada más dejan datos como referencias. Así es, el trámite realizado nos tardamos 30 minutos más o menos en enviar documentos. También lo pueden hacer por vía WhatsApp, nos pueden enviar sus documentos y ya nada más asisten a firmar o al momento de la entrega pueden regalarnos las firmas. Se pueden contactar al 797-121-3354, nos va a atender con mucho gusto su servidora. Nos encontramos toda la semana, de lunes a domingo, de en un horario de 9 a 7 de la tarde. El sistema de apartado lo manejamos dando un porcentaje más o menos, es el del enganche, que es un 25%. Puede ser a lo mejor un poquito menos o un poquito más. El sistema de apartado puede variar, puede ser tanto como para apartar y después adquirirlo a crédito. O lo pueden apartar e ir pagando en caso de que no cuenten con un aval y se lo llevan hasta el final de que terminan de pagar tu producto. Así es, los invitamos a que nos conozcan, conozcan la tienda, tenemos productos nuevos cada semana. En especial, ahorita lo que está saliendo un poquito más, que son vanities, manejamos un poquito de todos. También para que, por ejemplo, puedan solicitar sus cotizaciones de muebles sobre diseño. Tenemos los dos medios, una página o un perfil en Facebook, que nos encontramos como Móbles Chignahuapan. O también pueden comunicarse directamente al número de teléfono que acabo de proporcionar o directamente en tienda.